¿Recuerda usted la acción legal interpuesta para conocer el paradero de la ex vicepresidente Roxana Valdetti? Pues le comento que la misma ya ha dado sus frutos, ya que una juez asegura que el ex vicepresidente se encuentra en su vivienda. Luego de que la abogada Ana Lucía Alejos solicitara el viernes último una exhibición personal para conocer el paradero de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, ha dado a conocer que esta fue practicada por una juez de turno, Gloria Reynoso, que relató en un informe escrito que Valdetti se encontraba en su domicilio del prestigioso condominio Los Eucaliptos, ubicado en carretera El Salvador, y afirmó que se encontraba en perfecto estado de salud. Sin embargo, la abogada afirmó que solo se puede confiar en la palabra de la jueza y esperar que haya actuado apegada a la ley y con total honestidad, ya que no se tiene una prueba física que respalde la palabra de la jueza y confirme la estancia de Valdetti en el país. Si practicó, ejecutó la exhibición personal la juez de turno en horas de la mañana, según se pudo leer en el informe, a las 9 de la mañana ella estaba en la casa de Los Eucaliptos. Ella hace constar que la vicemandataria fue la que la atendió, que le dijo que se encuentra en perfecto estado de salud, y que está bien, que ya tenía conocimiento de la exhibición personal, que su abogado le había avisado y que estaba esperando para recibirla, y que está dispuesta a ponerse a disposición de los tribunales de justicia. Sin embargo, solo contamos con el informe de la juez, nadie la vio, no se dio el acompañamiento de los medios de prensa, entonces, por el momento nos tenemos que conformar con que esperemos que sea una juez que esté actuando conforme a la verdad y con un estricto apego a la ley. A decir de alejos, no se extrañaría que en los próximos días se girara una orden de captura en contra de la ex vicemandataria, y solicitó a la CICIG y Ministerio Público accionar respecto a este caso. Somos ente acusador, eso es trabajo del Ministerio Público, del organismo judicial y de la CICIG, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a ellos les correspondería, creo yo, después de ver los allanamientos que se han realizado y los embargos de sus cuentas, eso me hace pensar como abogada de que hay suficientes indicios que la ligan con todos estos actos de corrupción, razón por la cual no me sorprendería, lo más mínimo, que se gire orden de captura en contra de ella en los próximos días. Creo que con el hecho de no dar la cara, ella está contribuyendo al caos y a la desinformación, se está comportando de una manera irresponsable.